Pero feliz, dichoso, una voz es movilita y para fotografía. ¿A quién le gustaría darle un besito a Enrique? A todas estas damas, ¿también? ¡Shh! ¡Aquí! ¡Aquí! También a Chiquiquirá, yo no quiero saludar Y a la gente de Villar, por venir a visitar Es el que se ve allá arriba, le da el saludo sincero Y no se cambia por nada, con chaqueta y con sombrero Este se gasta de rico, así lo que se es evitado Pero solo tiene pinta de que los mafios se ha quebrado Que todo lo que digamos, tan solo es por molestar Porque estamos...